señores la iglesia san francisco está en llamas una iglesia que desde el año 94 había sido declarada monumento nacional esto está sucediendo en chile veamos buenas tardes para todos mis señores en la tarde de hoy estuve pensando hoy en la mañana algo que me llamó mucho la atención estaba en la parada del momento una muchachita venía y vomitó de alguna manera que cuando mire el vómito era amarillo un agua se la vi así que ahí no había nada para la escuela por ahí no había nada simplemente agua y ya es amarillito yo muy tenedamente mire lo que había vomitado la mira de ella y se hace mí mire para atrás quiere decir que el problema del alimento en el pueblo de cuba está creando una gran problemática muy grande ya esa muchacha pudo ver de hecho si es un niño niño que no un niño un niño es gritar y gritar y gritar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar imagínate tú y no sé ya no tiene en la mamá leche tampoco imagínate tú y entonces es comer hierba así que esto es de ustedes y esto es de ustedes y ustedes ustedes y nada del pueblo qué duro y qué triste es tener que decir eso en una tierra donde yo nací donde yo tengo que tener todos los derechos como cubano y no tengo ni uno estoy en cero gil puedo exigir absolutamente nada porque estoy en cero porque hay un poder muy grande que sí que no se puede hablar absolutamente nada de la asociación que tenga el pueblo de cuba en masa general producto del sistema totalitario que ha conllevado durante tantos años llevar una hambruna ya en el pueblo entonces yo había dicho que lo vamos a comer como animales como caniba verdad ya está y ya está se critica y la niña porque esto al final de quién es nadie lo sabe y está mirando las bajas son entre cubanos el de mediré la rencilla y aquí viene aquí viene toda la seguridad de mirando todo el programa que hay aquí 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 esto está se tomó hace muchos años ya por el dinero que ustedes deben por los costos han hecho porque ustedes se han metido yo no sé qué problema que tienen ustedes con quien ustedes lo tienen yo no sé qué van a hacer ustedes tratan la manera de resolver el problema del pueblo porque esto se va a poner aquí como esto que está aquí tinto en sangre como el triángulo de nuestras banderas ya porque ustedes no han sabido llevar este pueblo por el camino correcto se han lleva una idea que al final me lo que recogieron ahora que va a ser el ejército que va a ser la seguridad del estado que va a ser la milicia que va a ser la mayor guerra le va a tirar al pueblo pueblo todos estos años de este sistema y todavía así lo van a matar lo van a encarcelar ayer hasta dónde han llegado ustedes con este pueblo eso se ha hablado en todos los lugares naciones unidas en unión europea en distintos países en los distintos barrios en estas provincias se está hablando de ustedes es que ya es que yo siento un asco tan grande que me revuelve mi vida por dentro y siento deseo de vomitar y si y vomitar de una manera que pirarme el estrómodo para afuera para ver que lo que me dieron a mí ustedes estoy envenenado sentimientos la final siberio no es malo con ustedes lo que conllevaron a ser del modo que es siberio por estar contreras por defender la moral de mi pueblo en masa general libertad para los presos políticos en casa la injustamente pertenece como un t7 presos de libertad 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 y libertad buenas tardes familia por acá y de lisa de anirca salcedo verdecia y estoy haciendo este pequeño videito para hacer un llamado de sos miren familia todos conocemos que con el paso del huracán milton muchas personas ha sido más afectadas de la parte de tampa hacia arriba por este ciclón tan potente por lo que se están recogiendo donaciones de alimentos equipos electrodomésticos grandes o pequeños batería a o tri o triple a lámparas recargables ropa para niños de bebés también para adultos cobijas medicamentos que no estén vencidos cajas de cereales galletas los alimentos que sean alimentos que sean duraderos es decir alimentos perecederos que puedan demorar días sin que se echen a perder entonces estoy haciendo llamado a la parte de florida de acá de hayalia la parte de miami tenemos un medio de transporte para recoger todas sus donaciones de lo contrario pueden dirigirse a la clínica de janet que se encuentra en 4400 west south plain red suite 140 código postal 33073 florida en brower pero además pueden contactar por el teléfono 95 48 42 64 42 todos esos datos los voy a dejar en este video en la parte superior descrito por favor cada ayuda cuenta lo que usted no está utilizando lo que usted ahora mismo tiene guardado lo que usted en su momento incluso puede desechar porque no lo necesita muchas familias en estos momentos que está haciendo falta de antemano gracias gracias gracias